Bienvenidos a Zona de Tolerancia, con el doctor José Luis Gómbora Ramírez. Comenzamos. A menudo me recuerdas a alguien, tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te duermé. Ya sé todo de tu vida y sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío. Tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú a mí, por favor. Dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siempre las mías. Hola, en este día que les traes de la corbatita. Dígame algo, este día 28 de mayo les saludamos con algunas novedades. La primera, por supuesto, agradezco al periodista, este sí periodista, Ambroso Gutiérrez, el paliseño distinguido. Ambroso Gutiérrez, el estar en Cauce Campeche, agradezco mucho esta posibilidad, mi querido Ambrosio. Más allá de los esfuerzos que aquí continuemos haciendo, para mí es un honor, agradezco mucho, sobre todo como dije ayer. Yo brindo mi mano y cuando recibo una civila, en este caso de un campechano como Ambrosio, pues exactamente la sensación de tener un amigo. Ambrosio, gracias, Cauce Campeche, gracias, le empezaré a ustedes a ver en el momento que ellos lo consideren prudente. Gracias, Cauce Campeche. Primero, segundo, está escuchando usted el tema Santa Lucía, de Miguel Ríos, con Miguel Ríos. No conocías tú, ni chinojosa, que se veía más, otra cosa más que repetir lo que otros componen. Bien, saludo aquí a propósito de componer al compositor Joe Bóngora, mi querido Junior, que ayer estábamos escuchando sus composiciones. Una de estas seguramente adornará este programa. Y otra, bueno, cantaremos en cualquier día de estos, dice Hernán que sería buena idea. Vamos a hacer, vamos a la guitarra, vamos a ver si funciona o se acaba el programa. Bien, queridos amigos, vamos a comenzar. El 2 de junio no se olvida. Ahora, al parecer, no tengo el programa, no soy del círculo rojo ni morado, ¿verdad? Al parecer, el 2 de junio estará por acá el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Créanme, todavía lo digo, y para algunos que nos rajamos el cuero realmente, no nada más en cuestiones electorales, sino para construir una opción de izquierda, escuchar el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es algo emotivo desde el punto de vista de nuestras creencias. Bueno, andará por acá el 2 de junio, ¿no? Al parecer, para inaugurar el puente de la unidad, este manido, este complicado puente de la unidad, y que bueno, aunque no les guste a muchos, pues Alejandro Moreno Cárdenas estará allá, ¿no? Pero significa, ni más ni menos, que pues él estará allá con el PEG y se adjudicará, como tiene que ser, la gestión correspondiente, tortuosa o no, de este puente, de este magnífico puente, que por supuesto, quienes vivimos la tragedia, digo, no directamente, si no estaríamos muertos de la panga en aquellos años ochentas, pues no deja de ser un homenaje al esfuerzo colectivo de usted y mío, que son finalmente nuestros impuestos, los demás solo se administran. Bueno, estará por acá, el Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, tiene mucho de simbólico, tiene mucho de significado para los campechanos y en especial para nuestros queridos hermanos carmelos, esta puesta en marcha, esta inauguración de este puente, segundo puente de la unidad. Mi cariño, mi afecto y mi reconocimiento para todos aquellos que de manera cotidiana y con su dinero aportan para la construcción de esta obra. Felicidades al presidente, felicidades, por supuesto, al gobernador, pero sobre todo al pueblo, el pueblo. Y mire que no me estoy refiriendo al pueblo nada más ahí, sino al pueblo. Y otra cosa que es importante, está en los corrillos, y más que en los corrillos ya emergiendo, la posibilidad de que el presidente anuncie la tarifa 1F, que es la tarifa básica más barata para Campeche. Esto, por supuesto, como resultado de la condonación, ¿no?, de miles de millones de pesos, de más de 25, 11 mil millones de pesos en 25 años, que hizo para sus paisanos, el presidente de la república. Entonces, bueno, al parecer, resultado de la presión, resultado del descontento y resultado de las gestiones realizadas, pues viene a anunciar la tarifa 1F, es decir, lo más barato que se puede para los campechanos. En realidad, había mucho que discutir. En realidad, en este sentido, habría que discutir. Pero el tema está, y quiero llamar la atención a esto, a que esta decisión, si es que se diera esta decisión, se discutió en el Congreso, ¿no?, hace muy poco, y ahí, mi querido José Flores, el chinito, dijo que no, Morena dijo que no, que no se sumaba a este exhorto, a esta solicitud del legislativo campechano, dando una serie de razones. Simplemente no se unieron a esta solicitud. Entiendo bien que la novatez, la falta de experiencia y de colmillo de José, al cual conozco y aprecio, por supuesto, que hace 64 mil años, no lo veo, no platico con él, mejor dicho, hizo que no se sumara a esta solicitud, no sea que se fuera a encabronar el peje, novatez, que tuvo un costo serio para la credibilidad de Morena. Sin embargo, ya vio usted, pese a que no se sumaron, al parecer ocurrirá. No hay duda que esta decisión, si se da, va a dejar a José, al diputado y a la bancada de Morena, como auténticos y fieles guardianes de la bahía. No, están muy hermosos, ¿eh? Guardianes de la defensa, de la postura del presidente. Pero muy mal, ante los campechanos. Moraleja, para ser líder, no, 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 nada más hace falta el carguito. Se requiere, ¿cómo está usted, queridos amigos? Y eso no, cualquiera lo tiene. Mi queridos amigos, muy bien, esperemos que ocurra, y la vorágine de las cosas seguramente hará que se olvide en esta postura, y ojalá el señor diputado local aprenda, aprenda la lección, al respecto de lo que hay que hacer y en qué momento. Campeche es primero, por encima de cualquiera. Tema número dos, ahí está, 89 más, lo que sigue. Señoras, señores, hace unos días hubo una reunión sindical, de la cúpula sindical burocrática, particularmente de la FEDCE y otros sindicatos a nivel nacional, Joel Ayala, quien dirige la FEDCE, para tener una postura pocas veces vista, imposible de haber visto esta postura en los regímenes del PRI y del PAN. La FEDCE enarbolando banderas, enarbolando ya banderas de protesta, y amenazando, básicamente, con hacer otras acciones de carácter jurídico y político, si las amenazas continúan, y los recortes y despidos en el sector burocrático federal continúan. Esto súbele usted a las protestas en este momento, hoy, de una porción del sindicato del ISPEC, en algunos hospitales de México, para evitar el recorte del 10% de la plantilla a partir del viernes. Es decir, estas cosas están ocurriendo, y están haciendo esa rajatabla. El tema es que la burcacia está encabronándose, y mire que conozco verdaderamente un poco este tema, está verdaderamente intranquila, yo diría que indignada, y a la base sindical, y están empezando a llamar a los tambores de guerra. Ahora, este tema, que no deja de parecerme a mí correcto desde muchos puntos de vista, pero que se está haciendo sin cuidado, sin la operación política correspondiente, y sobre todo sin sentido, más con un sentido de desesperación, de urgencia, que de eficacia, estén empezando a generar problemas. Ahí tienen ustedes la FEDSE, quien lo creyera, y Joel Ayala, que tiene ahí 14, 15, 20, no sé cuántos años tiene, por cierto, muy democráticos. No, ahí está el tema. Usted verá las imágenes correspondientes, y la siguiente. Señoras, señores, hace algunos años, no muchos, unos 10 años, platicaba con algunos sonidos sumamente inteligentes, de Campeche, del municipio de Campeche, y me cuestionaban, nos cuestionábamos al respecto de las banquetas, de las carpetas asfálticas, del alumbrado eléctrico, en fin, de todo el equipamiento urbano. Y fue este contador, por cierto, fue diputado conmigo, ya un hombre mayor, que me dijo, José Luis, ya te pusiste a pensar, que básicamente, toda la infraestructura, urbana, y carretera del municipio, ya caducó. Es decir, ni las calles que tenemos, ni el alumbrado que tenemos, en general, en el municipio, sirven ya para un carajo. No sirve. Están podridas. Ponga encima de esto usted, a cualquier intento demagógico, de decir que el municipio está bien, y se dará cuenta usted, básicamente, de que nos están mintiendo. Por otro lado, recorre usted las calles, callejuelas, y colonias, de este municipio, cierre los ojos, y váyase al trienio que quiera. Que no nos jueguen el dedo en la boca. El manejo popular y político, sigue ahí. Y el trampolín municipal, sigue ahí. Usted. 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 Que todo lo sabe. Y el que no lo inventa, no es cierto. Piensa en eso. Antes de seguir, dando simpatías, a quienes, quizá, nunca lo han merecido. O, si cree que de todas maneras, estoy diciendo tonterías, pues, haga usted lo que se le dé la posta. Muy bien. Queridos amigos, nos vamos. Gracias por estar en este programa, zona de tolerancia. Y bueno, ya usted, nos estará viendo por otro lado, además de esta página, este lugar que continúa, por supuesto, arriba a la América, viva México, y a sus órdenes. Adiós. Adiós.